Ángel Madatón empató hoy 1-1, ya es tu segundo gol y con el que provocaste, lo terminan contando como autogol, ya son tres partidos que influye directamente el resultado de Ángel. ¿Qué ha mejorado usted para poder ser ese delantero que Madatón está esperando? Bueno, creo que el equipo viene de menos a más, lo importante es que ahora el equipo está más acoplado, eso es importante para mí, también es parte de una acopación con el equipo, de entenderme con mis compañeros, ahora hay un mejor trabajo, hay mejor confianza, y creo que eso ha sido lo mejor para poder concretar lo que tengo enfrente. Hoy se elevan dos puntos al equipo, bueno, creo que en este caso con buenas jugadas de oportunidad de gol que no puedo definir, y se elevan dos minutos al final, ¿qué tanto doloroso, bueno, o qué tanto le duele que se haya debido el partido así, y sobre todo que tenían uno más en este momento? Sí, eso es lo más doloroso, el manejar un partido, el quedar con un hombre menos, luego el compañero, y lo que más duele es que ellos tienen un jugador menos después de nosotros, por ahí tuvimos ocasiones que en mi caso tuvimos que aprovechar, mis compañeros tuvimos que aprovechar, y te pasa factura cuando no concretas así, y es lo que duele, cuando das todo dentro del campo, y al final pues te sacan esos dos puntos importantes que nos ponían en la segunda posición, pero bueno, ahora a esperar el partido que viene para conseguir lo que queremos. ¿Qué es el matón para dejar de este caso de perder puntos en casa? Porque este caso perdió ante España, empata hoy, se le están yendo puntos importantes al equipo. Sí, más que todo, no perder la concentración hasta el final, creo que es la parte importante que un jugador tiene que tener hasta que el árbitro termine el partido, estar metido, estar concentrado, porque la verdad que fue una concentración que tuvimos, y no supimos manejar esos últimos minutos. ¿Qué seguirá haciendo Ángel Tejeda para tener más goles en el campeonato? No, seguir trabajando de la misma manera, creo que la confianza que mis compañeros tienen sobre mí, la confianza que tengo en mí mismo, eso es importante, ya lo demás pues uno solo escucha, y uno sigue trabajando, y espero que este siguiente partido se dé. ¿Duele a veces, Ángel, que la gente critique tanto, a veces se ensancha con un solo jugador? ¿Duele que tu propio equipo a veces digan cosas feas? Sí, es lastimosa, lastimosamente hay gente que apoya, hay gente que no, contra eso uno tiene que luchar, tú te pones una camisa y le tomas cariño, porque es la camisa que te da de comer, es la camisa que te mantiene tu familia, es la camisa de tus compañeros, o sea, tú formas una familia, donde tú llegas te vuelves familia ya, pero creo que familia somos el equipo, la afición está dando de demostrarnos algo, que están con nosotros, y al final creo que están haciendo lo contrario, porque uno lo persiente, pues uno lo siente, y al final uno lo entiende, porque uno trabaja para hacer las cosas bien.